Yo no sé lo que me pasa cuando estoy... Hola, ¿qué tal, amigo? Nosotros somos Internacional, Roma 3, LR3, Bolivia. Estamos listos para mimar la boda de Tais Luna y Álvaro Peredo con el mejor show musical. De nada me derrito como un hierro al sol. Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robo. Pero si hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón. Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robo. Pero si hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón. Esto es R3 Bolivia. Pa' que lo goce. Y dice... Leña para el carbón. Leña para el carbón. Leña para el carbón. Leña para el carbón. Si meneo me la deja al palo y le doy con mi hacha hasta que caiga. Si meneo me la deja al palo y le doy con mi hacha hasta que caiga. Le doy pim, pum, pam. Mamucha. Leña para el carbón. Pim, pum, pam. Mamucha. Leña para el carbón. Y dice... Leña para el carbón. Leña para el carbón. Leña para el carbón. Mamucha. Leña para el carbón.